Adelantábamos recién el caso de David Moreira y dos detenidos. Belén Salvañá está en Marcos Pasa 5400, justamente donde David Moreira fue asesinado a patadas por algunas personas que fueron filmadas con un celular. La investigación detonó entonces dos detenidos. Belén, contanos qué está pasando allí. Hace segundos, Susana, se acaban de ir las tropas de operaciones especiales que estaban trabajando en este lugar, donde hay dos personas que han sido detenidas. Vamos a escuchar algunas de las palabras de los vecinos. Señora, estamos en vivo. Buen día. ¿Nos puede contar, bueno, usted los conoce a estos chicos que se acaban de llevar? No sé, yo los conozco, sí, pero no tengo nada que ver de qué se trata. No sé nada. ¿Cuál es la opinión de los vecinos en relación a lo que ocurrió en este barrio, en relación al linchamiento de David Moreira? No sé nada, querido. No sé nada. A mí, antes estaba durmiendo tranquilamente, me despertaron todos los vecinos acá, haciendo quilombo a la puerta de mi casa. Usted decía que es un barrio en el que se han producido, lamentablemente, muchos asaltos. Sí, a mí me lloraron en mi casa, querido. ¿Cómo es lo que pasó acá? No tengo, yo estaba en Mendoza, estaba paseando, me enteré por la televisión, vi que salió a mi casa por la tele y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mendero qué? No sé, no sé. Señora, ¿usted los conoce a los chicos que se han llevado detenidos? No te estoy diciendo que es un vecino, no sé, es de su vida, yo no sé nada, ni de nadie, ni de él, ni de nadie. ¿Cuál es la opinión del barrio, señora, en relación a lo que pasó? No tengo idea, pregúntela al barrio. Hay muchos, bueno, pero los vecinos son bastante reticentes. ¿Pregúntela al barrio, mi amor? Yo no conozco a nadie, por favor. ¿Y ha estado después de lo que pasó con el crimen de Moreira, lo que había pasado aquí en el barrio? Yo estuve a Mendoza, no sé nada, no sé nada. Yo vi a mi casa de Mendoza, a mi casa por la tele, digo, ¿qué pasó, Rosario? Cuando vengo me entero, qué sé yo, ¿qué Dios los bendiga a todos? Bueno, recién, Susana, te voy a dar esta aclaración. La vecina, cuando hablábamos fuera de cámara, bueno, recién daba un poco su apreciación sobre lo que ocurrió hace un ratito nada más aquí en esta zona de Teniente Agnete y Marcos Paz, donde estamos ubicados. Hace un ratito nada más, hace instantes, cuando nosotros llegábamos, se estaban yendo, ¿no?, de parte de las tropas de operaciones especiales. Hay muchísimo nerviosismo, ¿no?, en este lugar. Vamos a recordar, Susana, el linchamiento que se produjo el pasado 22 de marzo en esta zona aquí en barrio Azcuénaga, donde un joven que presuntamente había intentado robar una cartera, bueno, después vecinos de este lugar, que aparentemente habrían sido identificados, lo golpearon ferozmente. Bueno, esta es la situación que se vive ahora. No podemos mostrar las tropas de operaciones especiales porque hace segunditos nada más se fueron de este lugar. Pero bueno, sí se vive un momento de tensión entre familiares y, por supuesto, entre algunos de los vecinos que están en este lugar, que lo que uno más interpreta es el hermetismo, ¿no?, que se vive, que, bueno, que fundamentalmente nadie quiere dar una opinión, ¿no?, al respecto sobre lo que sucedió. Pero sí, vamos a confirmar, entonces, Susana, que hay dos personas que han sido detenidas, que habrían sido identificadas por estos videos que quedaron registrados. Bien. Bueno, es muy difícil trabajar en este contexto, lo entendemos. Termina siendo un enfrentamiento en el mismo barrio, ¿no?, porque el chico Moreira también vivía muy cerca de ese lugar. Entonces, la familia del detenido piensa que puede haber algún tipo de represalio. Ojalá que no ocurra, la justicia está actuando y que dejar que actúe la justicia y que defina quiénes son los responsables de esta agresión que fue brutal. Más allá, sí, David Moreira robó o no robó esa cartera, la mayoría de los testigos dicen que sí, pero más allá de eso, la justicia debió haber intervenido. Así como en ese momento debieron permitir que intervenga la justicia con la detención, los vecinos ya lo tenían detenidos. No hacía falta golpearlo de esa manera tan salvaje porque la pena de muerte en este país no existe y menos aplicada por mano propia. Por eso, en ese momento debieron dejar actuar a la justicia y ahora también. Se verá entonces si esta persona tiene responsabilidad en el hecho. Susana, déjame agregarte que los periodistas no somos chivos que arterios. Y los periodistas han sido ordenados por el fiscal Florentino Malaponte, te quería agregar ese dato bueno que estábamos teniendo acá y que ambos detenidos son mayores de edad. En total, los allanamientos relacionados al linchamiento de David Pereira se siguen acercando, vecinos, gente que conoce a estos dos chicos que han sido detenidos.